Luego de los lamentables hechos ocurridos en días pasados con el fallecimiento de un menor a unos metros de la playa Caletita, la ciudadanía exigió una mejor coordinación de los guardavidas y de las autoridades encargadas de hacer valer la vigilancia para evitar ese tipo de acontecimientos, ya que un solo elemento guardavida no es suficiente para vigilar a todo un mundo de bañistas que llegan a las playas en esas vacaciones. La población habló al respecto y esto fue lo que mencionaron con relación al escaso personal de guardavidas con la que cuenta la Dirección de Protección Civil. De cada playa, porque cualquier cosa pues ya sabe que está uno para salvarlos. Que ponga más salvavidas, que ponga más salvavidas para vigilantes allá, para vigilarla exactamente. La vida de guardavidas nos hace falta mucho, pero este niño, señora sabiendo que el niño está bien de sus facultades, pues al ver que hubo un accidente cerquita de allá, salió primero a ver lo que es el accidente, cuidó al menor sabiendo de qué. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landivera. Gracias. 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 Gracias.